El líder opositor venezolano, Edmundo González, se exilie en España. El gobierno de Pedro Sánchez a través del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha negado tajantemente que haya habido ningún tipo de negociación política con el régimen de Nicolás Maduro a cambio de la salida del líder de la oposición. Pero la vicepresidenta venezolana y mano derecha del tirano, Delcy Rodríguez, habla de amplias conversaciones y negociaciones. El papel del gobierno de España, y de José Luis Rodríguez Zapatero en la marcha de Edmundo González a España está generando muchas suspicacias, por si se ha cedido al chavismo o se le ha dado oxígeno a Nicolás Maduro librándole de su oponente en las pasadas elecciones que el tirano reclama como vencedor de forma fraudulenta. José Manuel Álvarez se ha esforzado por no dar una imagen de cesión al chavismo, incluso se blanquea el papel de Zapatero tras acusaciones de colaborar con Maduro. Pero las declaraciones de Delcy Rodríguez la famosa de las maletas de barajas contradicen la versión del gobierno de Pedro Sánchez y les deja en un brete. Los únicos contactos han sido de tipo operativo, ha asegurado el ministro de Exteriores, reiterando que no ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela y no ha habido ninguna contrapartida para que Edmundo González pudiera salir. Si alguien conoce a alguna no tiene más que decirlo, incide José Manuel Álvarez. La posición de España sigue siendo la misma con Edmundo González en Caracas o en Madrid, no vamos a reconocer la supuesta victoria de Nicolás Maduro. Queremos que se entreguen las actas, una línea roja absoluta para nosotros, y que nos ha guiado para conceder asilo es proteger los derechos políticos e integridad física de Edmundo González ha subrayado José Manuel Álvarez, que sin embargo tampoco reconoce al opositor ahora exiliado como ganador. Pero del C. Rodríguez le ha aguado el argumentario Álvarez, y ha desvelado que la falsa área no es buena consejera. Amplias conversaciones y contactos tuvieron lugar para operativizar la partida del opositor inmundo González Urrutia del país con las plenas garantías que ofrece un salvo conducto, producto del acuerdo entre ambos gobiernos. Es un hecho comunicacional el aterrizaje de una aeronave de la Fuerza Área Española con autorización de las autoridades aeronáuticas de Venezuela. Alguien por tanto no dice la verdad, y el sanchismo no está precisamente para dar lecciones de sinceridad.